...cuenta contigo, a ver, lucha, oígame bien, Israel, Israel, pueblo de Dios, siempre de lo siempre, tuvo sus enemigos y los tiene en el presente, pero en Israel hay una bendición con este pueblo y es una bendición que viene a través de pacto, aleluya, y un pacto es un compromiso, Dios, desde su comienzo, desde su principio, está comprometido con Israel, y miren si Dios está tan comprometido con Israel, que la Biblia dice que el que se atreva a maldecir a Israel, será maldito, más el que bendiga al pueblo de Lael, tendrá la bendición de Dios, adora a Dios su pueblo, aleluya, entonces, siendo un pueblo tan especial para Dios, Dios siempre tenía gente especial para usarlo en medio de su pueblo, miren mi hermano, si usted y yo entendieron la posición que nosotros desempeñamos en el reino del Señor, en el reino de Jesucristo, porque la Biblia dice que el reino de Dios entre vosotros está, ¿verdad que sí? ¿Y cómo está el reino de Dios entre vosotros? A través de la persona de Jesucristo, aleluya, entonces, si entendiéramos y pudiéramos descubrir la importancia suya la importancia suya y mía en el servicio, en el servicio, dentro del evangelio, dentro del reino, aleluya, nosotros, amén, diéramos el todo por el todo, el ser, un hombre escogido por Dios, quien vino a que, a reemplazar a un profeta de fuego, Elías, el salven de Elías, ¿verdad que sí? Dios usó poderosamente también Elías, como también usó Elías, pero los asirios, amén, estaban en guerra con Israel, aleluya, como el pueblo de Dios hoy en día, usted y yo estamos en guerra también, los enemigos del evangelio se levantan a diario en contra de este pueblo que alaba y glorifica la gloria de Dios, Israel, Israel, el pueblo de la bendición, el pueblo de pacto, el pueblo de linaje, aleluya, el pueblo, aleluya, heredero de todas las grandes bendiciones que pueden haber. Miren, mi hermano, mírense, si los judíos son bendecidos, que un judío abre un tenducho hoy aquí, y ya mañana tiene medio bloque, media cuarta, amén, Dios bendice a este pueblo, ¿verdad que sí, hermano? Porque Dios está comprometido con ese pueblo, pero también Dios, ¿verdad? tenía a su agente, su agente especial, para cuando algo se estaba tramando en contra de su pueblo, Dios usar a esta persona y traer a través de ese instrumento una revelación, aleluya, de los planes diamólicos del enemigo que siempre está en contra del pueblo de Dios. en este caso en este caso el rey de Siria estaba turbado porque hacía sus reuniones en secreto y hablaba entre los suyos y no terminaba la palabra del rey de los asirios salir por la boca ya Dios estaba dando la revelación a su siervo al profeta Liceo y yo diría en esta hora ¿se habrá acabado ya el tiempo de los profetas de Dios? ¡No! todavía Dios tiene profetas pero profetas verdaderos no falsos profetas que dice Dios dijo y Dios y la boca abiertos pero todavía Dios tiene gente que le revela las cosas que el enemigo trama contra ellos por eso el tema en esta tarde no todo está perdido Dios cuenta contigo el criado de Liceo aleluya cuando vio lo que estaba pasando que la ciudad estaba sintiada que el ejército estaba ahí ¿verdad? para acabar con ellos aleluya se curvó y le dice a su señor y ahora ¿qué vamos a hacer? aleluya estamos perdidos se perdió todo no no todo está perdido Dios cuenta contigo como contó con Liceo en aquel momento dado hoy día dice que el profeta Liceo hace una pequeña oración porque cuando usted está bien conectado con Dios no necesita ni dos ni tres horas para que Dios lo oiga hay gente que dice que si no se borran dos o tres horas no se borró hermano para Dios será que no necesita ni mucho tiempo ni mucha corte lo que se necesita es ver un corazón contrito y humillado delante de su presencia que esté limpio por dentro y por fuera es lo que Dios está viendo de cada uno de nosotros Liceo hizo una pequeña oración mira te ruego Dios que abra los ojos de este para que vea que si acá el ejército él lo ve grande hay uno más grande que está en favor de nosotros y cuando amén Liceo hizo esa oración Dios abrió los ojos de su criado y vio que el monte es el lugar donde estaba Liceo y él Aleluya estaba lleno de gente Dios abría Aleluya enviado un ejército poderoso Amén con carne de fuego Aleluya posiblemente el diablo desde 2013 ha sintiado la ciudad tuya la ciudad la ciudad tuya puede ser la casa la familia la finanza el hogar pero en esta tarde te digo no todo está perdido Dios cuenta contigo levántate levántate y dile a Dios abre mis ojos para que yo vea que tú tienes un ejército en favor de mí ¡Venga! 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 El criado se creía que todo estaba perdido que ya se había perdido todo pero no no ahí era donde Dios iba a comenzar ¡Aleluya! ahí fue donde Dios se lució como digo yo ¡Aleluya! y dijo sí Liceo he oído tu oración y voy a hacer posible que los ojos de este que no ve ¡Aleluya! se han abierto espiritualmente hablando para que vea que yo tengo este de acaballo de mar o de fuego ¡Aleluya! para pelear con ustedes ¡Aleluya! 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 yo no sé cuál sea cuál sea tu dificultad cuál sea ¡Aleluya! la situación tuya como el enemigo se ha levantado en estos últimos días posiblemente te ha dado como pandereta de pentecostés ¡Aleluya! pero todavía a él no está todo perdido Dios venga contigo ¡Levántate! ¡Aleluya! y proclama proclama la liberación proclama que un ejército celestial de alguien venga y se trae la casa a la familia ¡Aleluya! ¡Aleluya! hay ángel aunque tú no lo veas están los ángeles aquí está el Espíritu Santo aquí aquí está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¡Aleluya! como poderoso gigante para pelear nuestra batalla para pelear nuestra guerra por eso por eso el Iseo sabía en quien había creído y no era un profeta cualquiera era un profeta que Dios mismo lo escogió ¡Aleluya! comienza comienza a hacer algo bueno comienza a llamar la tierra y yo te garantizo ¡Aleluya! que ese demonio que tiene las finanzas tuyas atrás yo te garantizo que ese demonio que quiere destruir tu matrimonio tu familia se tiene que ir en el nombre de Jesús porque son malos que están por nosotros que los que vienen contra nosotros y Dios dice no tema yo estoy contigo ¡Aleluya! y mira y la oiga que diga tu ya en tu mente ha dicho ya todo está perdido he gastado todos los medios he gastado esto he gastado aquello otro me rindo ¡No, no, no! es rendiente no es para cobarde no es para valiente es para cobarde y un creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios en él no se rinde así porque así al contrario regala lo que es de él ¡No, no, no! está perdido Eliseo le hace ver a que mira tranquilo que aquí no está todo perdido Dios cuenta conmigo ¡Aleluya! y hizo una oración poderosa y aquella oración traspasó ¡Aleluya! todo impedimento y llegó la presencia de Dios todo poderoso y Dios dijo voy a enviar parte de mi ejército porque Dios no necesita enviar todo lo que tiene allá arriba solamente voy a enviar algo parte de mi ejército parte de mi ejército y allí no, 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 no Estamos en casa y ya finalizando un año más. ¡Aleluya! Y yo sé que hay personas que han luchado durante todo este año peleando una buena batalla de la fe. Pero hasta aquí Dios los tiene de pie. ¿Sabe por qué? Porque Dios sintió, Dios sintió. Amén. Alrededor de ellos puso un cerco. Alrededor de la familia Dios tiene un cerco. Aunque el riado estremezca él.